El Banco Mundial de Semillas de Esvalbard es una enorme despensa subterránea de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo. Está situada cerca de Longer Bien, en el archipiélago noruego de Esvalbard. Es el almacén de semillas más grande del mundo, creado para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe mundial. Se la conoce popularmente con el nombre de Bóveda del Fin del Mundo, pues es capaz de resistir terremotos e impactos de bombas nucleares y demás desastres. Esta cámara corazada se construyó a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca en la isla de Spitsbergen. Las obras se iniciaron en marzo de 2007 y se inauguró el 26 de febrero de 2008, con 100 millones de semillas, procedentes de un centenar de países de todo el mundo. Los tres almacenes en que está dividida tienen capacidad para 2.000 millones de semillas, que sólo serán extraídas en caso de que se hayan agotado o se destruyan. Las semillas se conservan a 18 grados bajo cero en cajas de aluminio cerradas herméticamente, lo que garantiza una baja actividad metabólica y un perfecto estado de conservación durante siglos. Es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y la crecida del nivel del mar. En caso de fallo eléctrico, el permafrost, la capa de hielo permanentemente congelada del exterior, actuaría como refrigerante natural. La ubicación a 130 metros sobre el nivel del mar, asegura que el suelo esté seco incluso si aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares. La construcción de la bóveda de semillas costó aproximadamente unos 9 millones de dólares y fue auspiciada enteramente por Noruega. Los costos operacionales son pagados por el Global Crop Diversity Trust. Los principales inversores de la iniciativa son diversas fundaciones y países como la Fundación Bill y Melinda Gates, el Reino Unido y Australia. También han colaborado una amplia variedad de fuentes, incluyendo países en vías de desarrollo como Brasil, Colombia, Etiopía e India. Por su parte, Noruega se encargará de los costes de mantenimiento de la estructura. Banco Mundial de Semillas de Esvalvar. La bóveda del fin del mundo. La bóveda del fin del mundo. Pelitos disponibles, las varios los los derechos en general.